¿Cuál va a ser el punto básico en el que nosotros vamos a poner ahora? ¿Había cierto manejo discrecional anteriormente o actualmente? Sí, había mucho, pero nos llegamos de acuerdo que todo va a quedar igual como está. ¿Les parece bien esta participación que desabre el Senado? Es muy buena la participación para nosotros, este es el primer año que veo que se hace esto, y está muy bueno que nos den lugar a nosotros como concejal a poder participar y defender lo nuestro como concejal. Gracias. Gracias.